Dime sabios o pino, porque es rojo, santa, colos Dime porque el pino es el aracol de navidad El arano ya suena y regalos hay que dar ¿Quién sabe el sentido de celebrar navidad? ¡Oh, repitámoslo para que te diga un pino que significa la navidad! ¡Oh, repitámoslo para que te diga un pino que significa la navidad! ¡Oh, repitámoslo para que te diga un pino que significa la navidad! ¡Aplausos!